¡Suscríbete al canal! 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 No sé si aquí voy a pelear, bueno es que no creo que haya peleado. La música me está gustando, no sé si... No, es que este tiene galería de sonido, se me hace que es la típica jalada de... Ah, la música, solo tienes que poner el juego en la consola y escuchar la música en la consola, lo cual ya saben que a mí me caga que hagan eso. A lo mejor la banda sonora la puedo comprar en Steam. ¡Ah! 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 Ok, allá abajo se ve que hay bastante gente, pero me da cosa de que se ve que tienen armas y que están en un lugar lleno de sangre, así que... A ver, ¿qué nos encontramos ahí abajo? De eso sí, estoy seguro que vamos a tener que escapar. No se puede. ¡Súbete! No sé, yo pensé que los cuervos... ¡Ah! 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 Listo. ¿Puedo brincar para allá? Llamado de los gigantes. Es que él no puede. Vete para acá. A ver si déjenme activo. Es que no puedes poner en otro ángulo la cámara, o sea, no manches, me tapa toda la rama. Es que me preocupan esos vatos que están ahí abajo. Llamado de los gigantes. Llamado de los gigantes. Llamado de los gigantes. El agua debe estar congelada aquí. a ver si no se enferma uno de los dos y luego van a sacrificar es un ritual y como la ayudamos no tenía que hacer eso entonces a ver y como se supone el fuego este no, no puedo agarrar el fuego y no me aves que si ¿No? No Me queda claro Que este vato tiene que estar aquí ¿Y ahora? No sé si es por acá Es simplemente estoy Porque ya vi que si me voy por ese lado Este Los matan así que Tiene que ser por acá Supongo Tiene que ser por acá No entiendo entonces No entiendo entonces Es que o sea Ahí veo sangre No sé si tenga que ver eso con esto A ver Si llego ahí A ellos bañados de sangre Y con esta forma Creerán que soy el dios Y la podré liberar O me tengo que subir de ahí Bañado de sangre allá arriba No sé Quisiera hacer esto ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡Adi! ¡Adi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súperle! ¡Pérele! Si es que la neta no lo estaba entendiendo Vale, gracias ¿Va a ir con nosotros? ¡Súperle! ¡Súperle! ¿Para qué? Una criatura en el agua Parece una orca ¡Súperle! 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 Es que me cayó luego luego al lado, o sea, vamos. Ya entendí que se va por ese lado. ¿Hm? Ana, Ana. Listo. ¿Para qué? ¿Para qué? Listo. ¿Una tortuga? Antes de ir por ahí. Tiene que haber agua por acá, ¿no? Ahí hay otra. ¿Y cómo ayudamos a la que está aquí? ¿Para qué? Ya. Adiós. Sopa de tortuga. Ayudaste a las tortugas a llegar al mar. Digo, es que ese tipo de acciones en las que ayudara a ayudar, porque ayudamos a este vato que se iba a suicidar. Ayudamos a las tortugas, ayudamos al hipogrifo, ayudamos a los troles, a los conejos a que no se pelearan. No sé si haciendo algunas de esas cosas, por eso les repito, no sé si el juego tenga varios finales. Porque a lo mejor si no ayudábamos a ciertas personas, sacábamos el final malo, y si ayudamos a todos, a lo mejor sacamos el final bueno. Así que no sé. O sea, por eso... Lo más probable es que esto lo voy a subir yo una vez, ya que lo terminé de grabar, así que no... No podré esperar a que ustedes me digan, no, pues es que sí tienes que ayudar a tal personaje a fuerzas, porque si no te va a dar el final malo. Pues no, o sea, la verdad no sabría. Que no se y es... Creo que tengo que tumbar el... El árbol, no? Sí... El árbol, no? El árbol es la... El árbol es el... El arbol es la... El árbol es el de la... El árbol, no? Ok, a ver, tú quédate aquí Tú, acá Hubiera estado padre Que ahí se viera la tortuga Que ayudamos junto con Canto de ballena Practicaste canto Nos pusimos a hablar cetáceo, ¿no? ¿Se tiene que hacer algo con estas cosas? ¡Otai! Caiga Amigo Amigo No sé si toda esta gente Sea el pueblo de esta chava ¿O qué onda? No mami Imagínense Ahí vas, güey, o sea No manches Eh, pues súbete, güey Está, te traigo acá Es un gigante Es un gigante Ahí está Ahí está O sea, no es por nada Pero vato O sea Son No sé si va a sonar sexista o no Pero es un hombre, güey Que no tiene esa capacidad ¿Cómo ella si va a poder? Ya sé que puede sonar medio mal esto Pero Este No tiene lógica Como por qué Ella Si pudo Este No, no me deja regresar O sea Vean la La distancia O sea No sé Algo me está sonando mal Con esta chava O sea Hasta que hizo este salto Todo iba bien O sea Ese salto me hizo Me está haciendo sospechar de ella De algo Espero equivocarme Y si, sí Pues chido Pero si no Ese salto Les repito Perdón Pero si este vato Que Obviamente al ser hombre Tener un poco más de fuerza Para poder hacer ese salto Ella Perdón Pero no se ve como que Alguien que pueda hacer Ese tipo de salto Les digo Como puede sonar esto O muy mal O Al final me va a dar la razón Pero No sé No me resulta normal Que ella hubiera Que haga ese salto ¿Saben? O sea Te puedo entender Que hubiera hecho lo mismo Que nosotros De treparte aquí A los barandales E irte recorriendo así Te la puedo creer Pero hacer Aventarte un salto De ese tipo No sé Algo no me No me cuadra Espero equivocarme La neta Prefiero sonar Machista A que me salgan Con que al final La chava Es mala Pero repito Es que ese salto No me la creo O sea Y ahora Ella Ella solita Puede girar Toda esta estructura Solita No sé Les repito Como puede que Me está equivocando Como puede que no No Pero repito Desde ese salto No No sé, como que siento que hay algo raro. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ok, voy a confiar en ella. Vale. Repito, no quiero pensar mal, pero ese salto y que está haciendo cosas que normalmente hacen entre los dos me resulta raro, pero pues bueno. Además, acuérdate, güey. Venimos a buscar la medicina de tu papá. No a que andes ligando. Digo, o sea, está bien, pero no mames. O sea, primero enfócate en salvar a tu padre y después te pones a ligar, güey. Al menos, no sé, no sé ustedes qué pensarán, pero si estás en una misión para buscar algo que le salve la vida a tu padre o a tu madre, lo que quieras, no te pones a ligar. Dices, ok, está bien, espérame, pero estoy en una misión de ayudar a mi papá, de ayudar a mi mamá, o si podemos hacer esto en algún otro momento. Sí, deja de andar de cachondo, güey, o sea, piensa primero, o sea. Veo la música que están poniendo. Ay, güey. No sé. Les digo, neta, espero estarme equivocando. Es que, vean, vean a dónde nos está trayendo esta chava y se supone, entre comillas, que por lo que puede entender el morrito le está diciendo a su hermana oye, el camino es por acá, ¿a dónde carajos se está yendo? Y dice, y supongo que este chavo le está diciendo oye, pues ella me está diciendo que por acá es un atajo, pues vámonos por acá, pero eso lo anda haciendo porque anda de cachondo el güey por la morra. Solo espero que todo salga bien, porque si no, me voy a encabronar. Es que esto no apunta a un lugar bueno. Ah, güey, ya sabía. ¡Qué mierda! Ya sabía, ya sabía yo que ese pinche salto no era. Todo por andar de cachondo, cabrón, o sea. Bueno, al menos mi comentario ya no se vio tan mal, ¿vale? Que antes podía pasar por machista o sexista, lo que quieren ver, pero ahorita ya que me dio la razón que la chava era una araña. Está, tiene un pinche símbolo de la... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! como la ayuda a ver no pues ya la mataron bueno aquí no hay tanto problema lo único que me harta es tener que hacer todo esto ¿cómo ya, tí? ¡ah! 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 ¡Arráncale la pata, cabrón! ¡Arráncale la pata, cabrón! ¡Arrancale la pata! ¡Ah! Ya está, la libramos Ya, aléjate güey, no, no, no te acerques ¡Ay, don pendejo! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 Yo por andar de... ¿Qué? ¡Mamá, rabia! Pinche vato, Isabel. ¿Por qué no pudiste seguir simplemente lo que ya estaba extra... Ya teníamos un pinche rumbo, tenías que andar de pinche cachondo con la morrita, güey. O sea, no te pudiste quedar quieto. Cinco pinches segundos, güey. A ver si no se muere. O sea, creo que ese es el árbol al que teníamos que llegar, ¿no? ¿Qué? ¿Naya? Se me hace que vamos a llegar y la única forma de curar a este vato es agarrar lo que sea que este árbol nos da, pero solo nos va a dar uno. Así que, o salvamos a nuestro papá o salvamos a nuestro hermano. Ya está, Estéreo, yo lo puedo andar. Ya está, Estéreo, yo lo puedo andar. No, alucin, ¡mafi! Los v Lakras! Las v ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Apúrate, apúrate. No, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aya. 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 no se como, pero ah no, me olvidé no, pues si, hoy terminamos esto gente no manches, o sea, es que sabía que con ese cuando vi ese pinche salto que hizo la esta chava, dije, eso no es normal y luego les repito que cuando movió la esta cosa que normalmente entre los dos la tenemos que empujar para poder moverla y ella la pudo mover sola, desde ahí me dio mala espina y desgraciadamente no me equivoqué y desgraciadamente no me dio y desgraciadamente no me empresa descanse hermanito los en ¡Miren! Ya vámonos. ¡Miren! 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 Creo que pase más de llegar con la medicina. Bueno, así es que sigue vivo su papá. ¡Miren! 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 Lo tienes que hacer por tu papá, no sé. No te hayas prohibido ahora. Ahora sí. Ah, es que lo tuve que hacer con el gatillo con el que moví al hermano, ¿saben? es que se veía un brillo por eso vine para acá que se veía un brillo por eso vine para acá me debí de haber ido para el otro lado no veo nada ahí amata amaya abí abah 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 Bueno, este juego que jugamos del Mountain King, ¿saben? Me esperaba un final así de ese juego, menos de este. Porque aunque sí pasaron sus cosas, pues podía esperar un final así más trágico de ese juego que de este. Pero pues bueno, o sea... ¿Qué quieren que les diga? Es un final agridulce porque salvamos a su papá, al parecer salvamos a su papá, pero pues perdimos a su hermano, así que pues... Un alma por un alma. Ya están las dos tumbas. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y se acabó Ay gente Pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Sinceramente No me esperaba un final tan Tan agridulce O sea, les digo que me esperaba ese final Del otro juego que subimos apenas Del Bramble, perdón no Brave Bramble de Mountain King, porque en ese Casi todo lo que pasaba era muerte Sangre y todo eso Y decías, muy probablemente Se va a morir o el chavito O se va a morir su hermana Y este juego, aunque si tuvo Dos, tres momentos Parecidos Pues al final veías que los hermanos Lograban salir de De los problemas Juntos Y neta no pintaba para que uno de los dos Se muriera Me podía imaginar, no sé que al final Papá no se salvara Pero que se muriera uno de los dos hermanos Eso sí Les digo Es que ese pinche salto que hizo Esa pinche mujer araña Como le quieran llamar Yo se los dije No me dio buena espina Desde que hizo ese salto Porque yo dije ¿Cómo es posible que este vato? Que, perdón de nuevo Siendo hombre Que tiene un poco más de fuerza No pueda hacer ese salto Y tenga que trepar Para poder llegar del otro lado Esta chava como si Sin agarrar carrera Agarró y brincó Y órale Y después cuando Nos estábamos moviendo Este Una Mover Un ¿Cómo se le llama? Bueno Mover ese mecanismo Que usualmente La única forma de moverlo Era entre los dos hermanos Y que ella llegara Solita Otra cosa O sea Les digo Fue eso Que esta chava Resultara ser una mujer araña Y que al final El vato este Por hacerle caso A la A la morra Por andar de cachondo Este Acabaron cayendo en la trampa Y desgraciadamente Pues acabó muriendo El El vato O sea Fue una cosa De De pues Lamentablemente Se toparon con esta chava Y pues Pasó lo que pasó Pues ni modo Sinceramente Me gustó mucho el juego Créanme Que para ser un juego Que nos llevó Tres videos Me divirtió bastante O sea Por eso les digo Que creo que Me he estado divirtiendo más Esta Esta segunda mitad de año Que la primera Porque la primera Estar jugando juegos Demasiado Que no No Este No me lo tomen a mal Me encantó Y para mí El El juego De Final Fantasy 7 Para mí Va a ser el goti De este año Pero Me estoy divirtiendo más Con este tipo de juegos ¿Saben? No sé O sea A lo mejor No sé qué onda Pero Sinceramente Si me he estado divirtiendo más Con juegos Cortitos Que con los que hemos estado Atascando el canal A más no querer Poder ¿Saben? Pero pues bueno Este Déjenme quito Porque no sé si va a venir No creo que haya una escena Post créditos Pero pues Nunca está de más Y listo Se acabó Vale gente Pues hasta aquí Dejamos esta campaña Les digo Realmente me Me encantó Como les dije Hasta donde tenía entendido Creo este juego Salió originalmente En la época del 360 Les digo Se supone que este fue El primer juego Que hizo Este vato Que sale en los Game Awards Diciendo Fuck the Oscars Y es el que hizo El juego de Itex 2 Y el juego de A Way Out O sea Sinceramente Yo creo que Esos tres juegos Que este vato Ha hecho Fácilmente Pueden ser una película O sea Sin problemas Yo creo que Pueden ser una película animada O una película live action Sin problema Pero pues Como este wey anda Diciendo que Fuck the Oscars Dudo que en algún momento Un juego como este Se le dé la oportunidad De tener Mínimo Mínimo Una serie animada O algo por eso Me encantaría una película De esto Sinceramente Me encantaría Pero pues bueno Como les comento Gracias por haberme Acompañado En esta campaña Cortita No sé si me anime A subir otra cosa En lo que Sale Sale en Gil Porque pues realmente Ya falta muy poco Si no me equivoco Este video Lo estarán viendo El domingo Así que pues Nada más me faltaría Lunes Martes Y si Amazon Se pone Este Mamoni Me quiere mandar El juego Hasta el miércoles Pues Tres días Nada más tengo Y no creo que En tres días Me puede echar Otra campaña Así de rápido Como me eché esta Así que muy probablemente Pues descansemos De aquí hasta Que me llegue El Silent Hill Que les digo Que es Me llega mañana Este pasado mañana Se supone Porque se supone Que el juego Sale el martes Así que en teoría Me tendría que llegar El pasado mañana Si les digo Si Amazon Se pone Sus moños Y me lo manda Hasta el miércoles Pues que quieren El primer capítulo Si me va bien Se los publico No Se los tendría Que publicar Hasta el Es que hasta el viernes No hasta acá No si Ya veré como le hago Pero espero Que me llegue El juego el martes Vale Para no fallarles Y en dado caso De que me llegue El miércoles Espero que el miércoles Me llegue temprano Y lo pueda grabar Para que mínimo El jueves Les suba el primer capítulo De Silent Hill Así que pues bueno gente Espero que os haya gustado Esta campaña Sinceramente Yo si Yo si la disfruté Creo Creo que Les digo que Estarle dando oportunidad A estos juegos Que ya tengo ahí Desde hace años Darles la oportunidad Me ha dado Un buen sabor de boca En lo que es Esta segunda mitad Del año De juegos Que en su momento Lo compré Y que ahí Los tengo arrumbados Y que no he pelado Y que ahorita Me estoy dando La oportunidad De jugarlos Por primera vez Créanme que me ha dado Lamentablemente Lamentablemente jamás Se los podré Traer al canal Me tendría que poner De acuerdo Muy Con respecto No sé Que dijera Ángel Rafa O alguien Que viniera aquí La casa Y lo grabáramos Aquí todo De un jalón Pero sinceramente Lo veo Muy muy difícil Así que pues bueno Nada más gente Me encantó el juego Me voy con un sabor Agri dulce Del final Porque pues perdimos A su hermano Pero pues Que quieren Pero les digo Esa pinche Les digo En el momento Que dio ese salto Ya no me cuadró O sea Cuando dio ese salto Dije no Esto no me huele bien Y lamentablemente No me equivoqué Así que pues bueno gente Les agradezco mucho Haberme acompañado A lo largo De estos tres capítulos De este juego Que sinceramente Yo me la pasé muy bien Me encantó el juego Y que bueno Que la primera vez Que lo jugué Fue en esta versión Bueno este remake Donde obviamente Se ve muchísimo mejor El juego En algún momento Jugaré este Para pues mínimo Sacarle los logros Pero créanme Que vale mucho la pena Si tienen la oportunidad Dénselo O sea Tres horitas No está muy caro El juego Creo que sinceramente Lo van a disfrutar Como yo lo disfruté Vale gente Nada más Ya saben que si les gustó Regálenme like Compartan el video Síganme en redes sociales Y yo los estaré viendo En una próxima campaña En el canal Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle A la campanita De notificaciones Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal